¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Gigantes Corporativos, un programa donde hablamos con los líderes de diversas industrias. Es un gusto que nos escuchen a través de este podcast y también a quienes nos ven en el video en distintas redes sociales. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios. Quisiera invitarlos a interactuar, por favor, pónganos qué les parece el número uno en los mensajes para saber que están presentes o el número cinco si llegan a compartir esta transmisión. Hoy vamos a hablar de diversidad y sostenibilidad. Quiero presentarles a mi invitado de hoy, un invitado de lujo de una gran empresa. Se trata de Hernán Balcarce, él es vicepresidente de Recursos Humanos de Danone para México y el Norte de Latinoamérica. ¿Cómo estamos, Hernán? Bienvenido, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Listos para escuchar un poco de este tema de diversidad, de sostenibilidad. Quiero darle a la audiencia algunos datos, Hernán. Danone en México tiene 50 años de presencia en el país. México, nuestro país, es uno de los 10 mercados más importantes. 15 mil colaboradores, 90 centros de distribución, 35 plantas. Es decir, una empresa grande, una empresa líder con un impacto, una derrama económica con diferentes empleados en diferentes partes del país. Quisiera iniciar con esto, Hernán, contigo. ¿Cuántas marcas, quién es Danone adicional a todo esto que platicaba? Nos podrías dar un panorama adicional de quién es Danone. Pero también, ¿cómo están entendiendo ustedes el tema de diversidad, de sostenibilidad? ¿Qué significa esto? Y también, ¿por qué es importante para ustedes? Bien, muchas gracias, Miguel. Mira, Danone es una empresa que tiene una misión muy clara, que es llevar salud a través de la alimentación a la mayor cantidad de gente posible. Y tenemos una visión que es One Planet, One Health. Estamos convencidos que todos tenemos una sola salud y un solo planeta en donde vivir. Entonces, como empresa, nuestra visión es asegurar que producimos productos que generan una posibilidad de bienestar, de mayor salud para los consumidores y que al mismo tiempo cuidamos el planeta. Esta visión de Danone se remonta a más de 50 años. En 1972, Antoine Riboud, que fue uno de los fundadores de Danone, dio un discurso en la ciudad de Marbella, en Francia, en donde él dijo que la responsabilidad de las empresas no termina en la puerta de la fábrica, sino que se tiene que hacer extensiva hacia toda la sociedad. Y a partir de ahí, digamos, de esa historia, que hoy ya tiene más de 50 años, Danone ha definido lo que se llama una ruta de impacto que tiene que ver con tres ejes. Con la salud, con el medio ambiente y con la diversidad. Por eso la diversidad es tan importante para nosotros como compañía. Primero porque estamos convencidos que la sociedad, por definición, es una sociedad diversa y cuanto más diversidad tengamos dentro de la compañía, dentro de la organización, mejor vamos a poder entender a la sociedad y mejor vamos a poder dar respuesta a las necesidades de productos saludables que la sociedad tiene. Entonces, hay un componente muy importante que tiene que ver con entender desde adentro cómo funciona la sociedad y cómo podemos servirla de una manera más eficiente. Diría que ese es el primer eje de por qué la diversidad es importante para nosotros. El segundo tiene que ver con generar igualdad de oportunidades dentro del contexto en el que vivimos. Si hablamos específicamente de México, es un país en donde hay dos grandes oportunidades que hemos identificado. Una es la de igualdad de género, la otra es la que denominamos igualdad de orígenes. Que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a un empleo de calidad y a un empleo en el cual puedan crecer y desarrollarse. Entonces, con esos dos pilares es como trabajamos la diversidad en Menone de México. Perfecto, perfecto. Creo que me queda completamente claro. Entonces, tienen una visión que se llama One Planet, One Health. Un planeta, una misma salud. ¿Se puede traducir así? Sí, exactamente. Perfecto. Pero entonces también tienen una ruta de impacto. Esta ruta de impacto marca las diferentes prioridades que ya nos explicabas. Ahora, quisiera entrar un tema en específico, este tema de la diversidad. En materia de diversidad, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles acciones se están realizando? ¿Qué resultados se están obteniendo? ¿Cómo ven este tema que es muy importante? Ya nos decías, el mostrar la diversidad dentro de una compañía tiene un impacto. Quisiera preguntarte, ¿con qué acciones ustedes están impulsando esto? Sí, perfecto. Mirá, nosotros primero tenemos una estrategia de diversidad que tiene tres ejes. El primer eje son las conductas, las conductas de nuestra gente. Entender que por naturaleza las personas podemos tener sesgos, sesgos que nos hacen tener determinadas preferencias en función de nuestro estilo, de nuestra personalidad, de nuestra formación. Entonces, reconocer esos sesgos y eliminar esos sesgos es una parte muy importante. Entonces, tenemos dentro de nuestra estrategia un primer eje que tiene que ver con la identificación y la eliminación de esos sesgos que muchas veces son sesgos inconscientes, que no llegamos a percibir de una manera muy tangible, pero que están ahí. El segundo eje de nuestra estrategia tiene que ver con la diversidad, la diversidad de género, con la oportunidad de tener igual acceso a posibilidades de crecimiento, tanto para hombres como para mujeres. Y el tercer eje tiene que ver con la diversidad de origen. Nosotros estamos convencidos que en una sociedad como la de México, en donde lamentablemente hay una desigualdad muy grande, generar oportunidades para que jóvenes que provienen de ambientes socioeconómicos que tal vez no son los más favorecidos puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo de calidad y a un empleo en donde se puedan seguir desarrollando. Entonces, dentro de nuestra estrategia de diversidad tenemos estos tres ejes. Y en cada uno de ellos trabajamos de manera diferente pero coordinada. Lo que te decía del primer pilar, el primer eje de trabajo tiene que ver con mucha concientización, con mucha capacitación, con muchas rutinas para asegurar que nuestros líderes son conscientes de estos sesgos que todos tenemos y que buscamos eliminarlos y que no sean una traba para incorporar en los equipos gente que tal vez sea diferente a nosotros en cuanto a género, edad, origen, formación y que entre todos podamos armar un equipo que al ser más diversos pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, ese es el primer el primer eje. En el segundo eje que tiene que ver con la igualdad de género trabajamos muy fuertemente de manera interna pero también muy fuertemente de manera externa. Tenemos aliados como la organización ONU Mujeres, como el Centro Coordinador Empresario en donde hemos definido una serie de prácticas de diversidad de género para que las empresas que quieren empezar este viaje de ser empresas más inclusivas puedan implementar prácticas simples pero que a la vez requieren mucha determinación para generar mayor espacio para sus mujeres. Y en el tercer eje, el eje de igualdad de origen, trabajamos también con diferentes aliados, trabajamos con fundaciones que lo que buscan es generar oportunidades de primer empleo para jóvenes que provienen de ambientes socioeconómicos menos favorecidos. Los recibimos, los entrenamos, los preparamos, muchos de ellos siguen luego trabajando con nosotros, otros no, tienen luego oportunidades laborales en otros lados, pero ya haber pertenecido a una empresa grande, una empresa que tiene estándares de calidad, estándares de producción, estándares de ejecución de primer nivel mundial, les abre la puerta a un mercado laboral formal, bien remunerado, con las prestaciones debidas y eso obviamente es un factor de movilidad social y de ascenso social muy importante. Entonces, esos son los tres ejes en los que trabajamos nuestra estrategia de diversidad. Me dejas pensando en varios puntos Hernán, porque creo que este tema de los sesgos inconscientes, cómo identificar esto que lo traemos dentro de nosotros mismos y a través de la educación, cómo evitar sesgar, cómo evitar discriminar a ciertas personas por nuestros propios sesgos. Destaco este punto porque me parece muy importante, pero también la diversidad, el acceso, nos decías. Creo que es importante, hay un impacto directo y me quedo con esto de una empresa como ustedes. Estamos viendo una empresa grande con 50 años en el país, con 15 mil o con miles de trabajadores. ¿Qué están haciendo estos líderes? Para aquellos amigos que nos escuchan a través de este podcast, vemos una clara visión sobre este tema de diversidad de género, mayor acceso a las personas de diferentes orígenes, de diferentes, en el tema de igualdad de género, mayor oportunidades a mujeres. Y quisiera preguntarte qué pasa con el tema de las contrataciones, del talento, qué hay en ese sentido y también tienen ustedes alguna meta, algún objetivo para que haya paridad de género dentro de Danone. Sí, sí, son dos temas muy relevantes, Miguel. El primero en cuanto a los objetivos, nosotros a nivel directivo, gerentes y directores, hoy tenemos un 43% de mujeres en posiciones gerenciales y directivas y tenemos un 57% de hombres en esas posiciones. Nuestra meta es llegar a 50 y 50. Entonces, para eso tenemos toda una serie de acciones que empiezan por el reclutamiento, asegurarnos que en cada vacante que tenemos, en la terna de candidatos por lo menos hay una mujer. Trabajamos también muy fuertemente en cerrar la brecha salarial, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, lamentablemente es una realidad y en México es una realidad un poco más profunda que en otros países. Entonces, trabajamos para que esa realidad que existe en el mercado no se internalice, no se incorpore también a nuestra organización. Entonces, tenemos toda una serie de mecanismos para asegurar que las mujeres, por la misma tarea, por la misma performance, tienen el mismo pago que los hombres. Entonces, es un camino que nunca se termina, por esto de que, de alguna manera, como en la sociedad y en el mercado mexicano existe esa desigualdad, a medida que nosotros incorporamos mujeres en nuestra organización, tenemos que asegurarnos que esa desigualdad se va minimizando o va desapareciendo, pero en ese camino estamos. Otra de las prácticas muy importante que tenemos son las de flexibilidad. Nosotros tenemos una política parental que ya no está destinada a madres y padres, sino que está destinada a cuidadores primarios y cuidadores secundarios. Y esta política parental lo que hace es otorgar días de licencia adicionales a los que la ley. En el caso de los cuidadores primarios, la ley define 12 semanas. Nosotros otorgamos 18 semanas de licencia paga, con la posibilidad de que se extienda 8 semanas más con licencia no paga. Eso para los cuidadores primarios. Para los cuidadores secundarios, la ley define 5 días. Nosotros otorgamos 10 días de licencia paga y la posibilidad de extender esa licencia 4 semanas más a través de una licencia no remunerada. ¿Y por qué hablamos de cuidadores primarios y cuidadores secundarios? Porque estamos convencidos que uno de los factores fundamentales para tener una igualdad de género en la actividad laboral es que se compartan las tareas domésticas, las tareas que se realizan en la casa, entre ellas el cuidado de los niños. Entonces nosotros tenemos padres que están identificados como cuidadores primarios, hombres cuidadores primarios, que tienen la licencia parental que te acabo de mencionar. Entonces realmente es un esquema bastante nuevo y bastante rupturista que lo que busca es extender al resto de la sociedad esa igualdad. Porque evidentemente uno de los factores que genera desigualdad de género en la actividad económica es que las tareas domésticas no están repartidas de una misma manera. Entonces las mujeres lamentablemente e históricamente tienen ese trabajo adicional en la casa que hace que muchas veces no esté repartida la tarea de la misma manera. Entonces estos son algunos de los ejemplos que hacemos para asegurar que tenemos un nivel de equidad de género del 50 y 50. Y quiero destacar este 43% que nos decías al inicio es en posiciones de liderazgo. Es decir, esas son posiciones claves en donde hay cada vez que llegar a la paridad. Y nos decías ya hay una meta llegar al 50% de mujeres, 50% de hombres. Pero además estoy viendo Hernán cómo cambian incluso los conceptos, la forma en que se habla dentro de corporativos como ustedes, de empresas que van a la vanguardia. Este tema de los cuidadores primarios y secundarios creo que es clave. Los nuevos hábitos, las nuevas dinámicas, las nuevas formas de organizarnos como sociedad creo que queda reflejado en este tipo de acciones. Pero además no simplemente es decir voy a apoyarlos, sino también darles días. Nos decías que pueden extender a veces estas semanas, no solo las semanas de ley que tienen para cuidar a las personas, sino incluso aumentar estos días, apoyarlos con extensiones. Veo claro este tema y quisiera preguntarte, yo conozco parte de lo que ustedes hacen y esto es parte de las guías de diversidad e inclusión. Recuérdame por favor qué son estas guías, cómo se pueden sumar las empresas. Hablemos de este tema que me interesa también y si nos puedes explicar de qué se trata, por favor. Sí, como te comentaba antes Miguel, nuestro rol no es solamente puertas hacia adentro de la organización, sino también creemos que tenemos un rol en la sociedad de invitar a que las empresas que se quieran sumar a este esfuerzo por la diversidad lo puedan hacer. Entonces las guías son unas guías que hemos definido junto con el Consejo Coordinador Empresario de México, destinada a pequeñas y medianas empresas para que ellos puedan ir implementando un programa de diversidad desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Entonces son guías que lo que buscan es orientar a las empresas sobre cómo tener procedimientos antiviolencia. Lamentablemente sabemos que a veces existe la violencia de género y las empresas la tienen que tratar y la manera en que la tratan es un determinante, digamos, para que exista un ambiente seguro para las empresas. Tiene que ver con prácticas de reclutamiento, tiene que ver con analizar las diferencias salariales que pueden existir entre hombres y mujeres. Entonces son toda una serie de guías prácticas muy concretas en donde cada empresa se puede auto evaluar, puede entender en qué situación está y a partir de ahí tejer un plan de acción para empezar a progresar paulatinamente. Es muy importante lo que hablábamos antes de las mujeres en posiciones de liderazgo, porque cuando la organización ve que en posiciones de liderazgo hay mujeres, empieza a darse cuenta que esto va en serio. Nosotros tenemos una serie de actividades de apoyo para mujeres que están en niveles de desarrollo en la organización, mentorías, círculos de coaching entre mujeres, porque es muy claro que cuando yo veo que en una posición de liderazgo hay una mujer, otras mujeres de la organización se reflejan en esa mujer, ven que es posible, se interesan por saber cómo ha hecho esta persona para llegar ahí y esto es un generador de posibilidades también. Entonces es muy importante tener mujeres en posiciones de liderazgo porque eso demuestra que se puede. Y si otra compañera pudo hacerlo, yo me pregunto también, bueno, ¿por qué yo no? O ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Entonces es muy importante este mensaje que se le da a la organización de que se puede. Claro, totalmente de acuerdo, se puede. Y además, ahora que tocas este tema de las guías de diversidad e inclusión, Hernán, ¿qué es importante? ¿Qué importante es compartir el conocimiento? La planeación, la organización, la visión estratégica que tienen, pero además compartirla con empresas, con pequeñas y medianas empresas a través de estas guías, creo que facilitan y ayudan que tal vez si no se tiene todo este grupo de personas detrás de una compañía, bueno, pueden tener una guía, una visión de una multinacional como ustedes, qué están haciendo e implementarlo dentro de una pequeña o mediana empresa. Me parece muy relevante este tema. Ahora preguntarte entonces, para cerrar este tema de la ruta de impacto Danone, Hernán. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son los nuevos retos con esta ruta de impacto Danone, Hernán? Mira, en el eje de diversidad, lo que se puede esperar de Danone México es seguir liderando este camino, seguir trabajando puertas hacia adentro en ser una organización que sigue promoviendo la igualdad de género y hacia afuera ser un líder para otras empresas y un referente para otras empresas. Así es como nos hemos propuesto que Danone de México sea percibida, para seguir trabajando con las mujeres, para seguir trabajando con las cámaras empresarias, para que cada vez más empresas en México puedan adoptar este camino de diversidad y de ser empresas diversas e inclusivas. Entonces, esto es lo que se puede esperar de Danone México en los próximos años. Excelente, excelente. Quiero cerrar con dos temas importantes. Uno, el tema de las aptitudes de los mexicanos, los programas que están implementando. Quisiera, hay dos programas que me llaman la atención, quisiera que nos platicaras, es en enfoques distintos. El programa, corrígeme por favor la pronunciación, GENDE o GEND y también me gustaría que me platicaras del hackathon en temas también de tecnología, de IT. Sé que tienen algo ahí. Nos podrías explicar qué están ofreciendo como compañía dentro de este tema de capacitación, aptitudes, en fin. Sí, el programa GENDE es un programa destinado a jóvenes recién egresados de carreras universitarias. El nombre hace referencia al GENDANONE, al GENDE. Y lo que buscamos a través de este programa es incorporar a la organización jóvenes recién graduados que quieran formarse, que quieran tener una carrera en una compañía con los valores y con la misión que tiene Danone. Entonces nosotros cada año incorporamos entre 40 y 45 jóvenes de diferentes carreras, desde carreras administrativas, carreras más técnicas, para que vengan a trabajar con nosotros a un puesto de trabajo formal, con una responsabilidad formal en diferentes regiones del país. Porque como dijiste, tenemos presencia en toda la República, desde Tijuana hasta Cancún y desde Acapulco hasta Veracruz. Entonces realmente trabajamos con muchísimas universidades en todo el país y lo que buscamos es incorporar a nuestra organización jóvenes que vengan con ese entusiasmo por aprender, por crecer y por empezar una carrera profesional luego de los estudios. Entonces es un programa que se abre en los meses de enero, febrero, como para que a través de todo un proceso de conocimiento, de conocimiento mutuo, porque obviamente nosotros conocemos y evaluamos a los chicos, pero también ellos conocen la empresa, conocen los líderes con los cuales van a trabajar y ellos también eligen, nos eligen a nosotros. Entonces a partir de todo ese proceso que termina en mayo, los jóvenes entran y a partir del momento en que entran tienen un programa de formación que dura 18 meses, a través del cual van realizando tareas muy concretas y muy específicas en un puesto de trabajo determinado, pero también se van formando. Se van formando en temas que son muy importantes como el autoconocimiento, conocer cuáles son sus fortalezas como personas, cuáles son sus características, sus preferencias como personas. Se van formando en aspectos de comunicación, de comunicación efectiva, de escucha, además de la formación técnica, digamos que reciben, reciben mucha formación en temas de liderazgo, autoconocimiento, desarrollo personal, que son habilidades que van a ser importantes a lo largo de toda la carrera de estos chicos. Entonces ese es el programa GENDE. Y el programa de Hackathon es un programa destinado a las áreas de tecnología, a las áreas de IT y consiste en plantear una competencia con un problema concreto y los chicos que estudian fundamentalmente carreras STEM se anotan, participan en la resolución de ese problema y a partir de ahí nosotros aprovechamos para conocerlos, para entender sus intereses, sus preferencias también, cómo quieren trabajar y muchos de ellos tienen la posibilidad de ser invitados a trabajar con nosotros a partir de la resolución de un caso específico que se plantea en el Hackathon. Entonces, en definitiva, son diferentes programas que lo que buscan es que atraigamos jóvenes que quieren crecer, que quieren tener una carrera laboral y que para nosotros es muy importante también porque permanentemente es importante traer gente nueva, sangre nueva, gente que nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva nueva, más fresca y que puedan ir formándose y tener un desarrollo andanone. Y puedo percibir, me doy cuenta en esta entrevista que la sostenibilidad, la diversidad, es decir, este tema con el que iniciamos va mucho más allá de las percepciones que podríamos tener. Yo veo que aquí incluyen jóvenes, veo que están incluyendo temas tecnológicos, abrir nuevas oportunidades, el tema de equidad de género, ya nos hablabas de todo el tema de la ruta de impacto, pero creo que veo que este tema de sostenibilidad impacta el tema laboral, impacta los permisos, impacta incluso la forma en cómo se comunica Danone con sus empleados y hacia afuera. Y cómo apoya también y cómo ve el tema de competencia, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, más allá de decir, bueno, son mi competencia o no, más bien cómo buscamos crecer en conjunto, cómo apoyamos con estas guías. Y creo que me das un panorama en esta entrevista de cómo está viendo Danone la sostenibilidad, cómo está viendo la diversidad. Y me quedo con un buen sabor de boca, sobre todo porque este tema de acabar con las brechas salariales, acabar con temas que son a veces injustos y que, como nos dices, son reales en México, nos preocupan como sociedad y saber que las grandes empresas pues van mucho más adelante que las pequeñas o las medianas en estos temas, pero que también nos podemos o se pueden apoyar de estos gigantes para conocer qué están haciendo. Te quiero agradecer. No sé si quisieras agregar algo más que viene hacia adelante, su futuro sostenible, algo más con lo que quisiera cerrar, Hernán. Bueno, te agradezco, Miguel, por el tiempo. Lo que viene hacia adelante es más consistencia en estos temas, es seguir trabajando en estos temas de manera consistente. Tenemos una estrategia que está en funcionamiento hace más de cuatro años en México y la idea es seguir entregando, digamos, los diferentes pasos de esta estrategia. Entonces, lo que pueden esperar de nosotros es más consistencia en estos temas porque son temas que para Danone son fundacionales, tienen que ver con su historia, tienen que ver con sus valores y van a seguir a lo largo del tiempo. Muy bien, pues ahí están las metas 50-50 en tema de paridad y avances importantes con este 43%, muchos objetivos, muchas acciones como el tema de eliminar sesgos inconscientes, entre muchos otros temas que se tocaron. Te agradezco mucho, Hernán Balcarce, el vicepresidente de Recursos Humanos de Danone para México y el Norte de Latinoamérica por estar en este podcast. Amigos, se nos acabó el tiempo, por favor, díganme sus comentarios, qué piensan, si se mantuvieron al final de esta entrevista, pónganme el número 7 en los mensajes, les parece, para agradecerles, que tengan muy buen día, por favor, sigan los programas de Ideas de Negocios Televisión, cuídense y hasta la próxima. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán.